Jesús, en ti confío, Jesús, en vos confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Muy buenos días para todos. Muy buenos días. Qué hermoso poder iniciar el día dando gracias a Dios, implorando la divina misericordia. El domingo pasado, segundo domingo de Pascua, la Iglesia nos dio la oportunidad de celebrar el Domingo de Jesús Divina Misericordia. El Señor me regaló la gracia de ir a esta parroquia que lleva su nombre en la ciudad de Villavicencio, presidir la Sagrada Eucaristía con la presencia de muchos fieles. Por eso me acompaña el Padre Duvernay, párroco de esta parroquia. Padre, bienvenido. Muchas gracias, Monseñor. También bienvenido a esta comunidad. Bueno, tenemos también a una persona de las tantas que tenemos acá en la celebración, la señora Sandra. Bienvenida. Gracias, Padre. Muy buenos días. Bienvenido. Bueno, digamos alguna palabra sobre la parroquia que lleva este nombre, Padre. Pues a todos, un saludo también muy especial en esta mañana. La parroquia está aquí ubicada en el barrio Comuneros de Villavicencio y lleva el nombre Jesús de la Misericordia. Lleva ya 25 años esta comunidad parroquial, aquí herejida como parroquia. Y damos gracias a Dios porque pues ha traído muchas bendiciones para las familias. Incluso algunas personas dicen que el Santuario de la Divina Misericordia, aunque no es Santuario de la Misericordia, no es barroca. Bueno, pero qué bien. Y pues gracias a todos ustedes por sus oraciones. Sigan orando y hemos celebrado con mucha alegría nuestra fiesta de la Divina Misericordia. La mando al Señor que por su dolorosa pasión tenga misericordia de nosotros y también del mundo entero. Bueno, señora Sandra, cuéntenos cómo se preparó esta fiesta. Bueno, conseñor, primero la fiesta de la Misericordia es la fiesta más anhelada por toda la comunidad parroquial y para todos nosotros, cristianos, católicos. Porque es la oportunidad, uno de los tantos regalos que Dios tiene para nosotros y es que este día nos bendice y nos demuestra su misericordia infinita. Es el día en que todas las almas tibias, aisladas, pecadoras, las ánimas benditas del purgatorio y demás podemos recibir esa bendición del perdón y poder volver a él. Entonces es la fiesta más hermosa, la más anhelada, la más querida para todos nosotros, cristianos, católicos, porque somos muy afortunados de tener tantos regalos que nos llevan a la salvación y donde Dios infinitamente manifiesta su inmensa misericordia. Bueno, bendito sea Dios por esta fiesta y por la misericordia del Señor que es eterna y que es para siempre. Encomendamos este nuestro día a nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Le pedimos que nos cuida y nos mantenga bajo su manto maternal. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. ¡Feliz día para todos! ¡Gracias, Señor! 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 ¡Gracias!